Creo que mis capacillos están un poquito chiquitos, pero no importa Hola que tal mis gentitos hermosas, como se encuentran, espero que muy bien Bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena Corazón Contento Mi nombre es Isabel y hoy vamos a hacer un postrecito muy sencillo que igual es para consentir a nuestros niños en casita y es un postre de leche con maicena Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para preparar Lo que vamos a necesitar va a ser un litro de leche aparte vamos a necesitar una taza más dos cucharadas de vainilla, cinco cucharadas de maicena media taza de azúcar, pasitas, una ramita de canela opcional va a ser capacillos, de estos que son para panquecitos y colorante artificial, yo tengo este amarillo, puede ser el color que ustedes prefieran eso es lo que vamos a necesitar Lo primero que vamos a hacer, aquí tengo una ollita aquí vamos a vaciar el litro de leche le vamos a poner el azúcar la canela y le vamos a poner la vainilla y le encendemos a la estufa lo vamos a dejar aquí hasta que se caliente la leche antes de que empiece a hervir y le vamos a poner la maicena miren aquí la leche ya está caliente ya le falta poquito para que esté aquí le voy a echar el colorante yo le voy a poner amarillo le ponen según el gusto o el tono que ustedes quieran que tenga su postre así lo voy a dejar miren tengo aquí ya la maicena aquí tengo la otra taza de leche le vamos a poner aquí la maicena y la vamos a incorporar muy bien para después agregarla a la leche que tenemos ya en la lumbre miren así y este poquito de leche que nos sobró lo vamos a vaciar allá en nuestra olla miren ya nuestra leche ya está hirviendo aquí voy a agregar el otro poquito que me sobró y vamos a agregar nuestra mezcla de leche con maicena y vamos a mover muy bien aquí vamos a estar moviendo hasta que nuestra mezcla se haga espesa en realidad es muy rápido esto le voy a sacar la ramita de canela ya seguimos moviendo no hay que dejar de mover porque si no se nos pega miren ya nuestra leche quedó así le vamos a apagar a la lumbre y lo vamos a dejar enfriar para ponerlo en unos moldecitos en unos refractarios miren mientras nuestra leche se está enfriando vamos a yo voy a vaciar la leche aquí en estos refractarios y con una servilleta que ya le puse un poquito de aceite le voy a poner aquí a estos moldecitos porque lo que quiero es desmoldarla cuando se enfríe para ponerla en los capacillos de panquecitos y que me sea fácil desmoldarlos miren así y aquí mismo le vamos a poner las pasitas las que ustedes quieran ponerle si tienen algún tipo de otro molde puede ser el que ustedes tengan miren nuestra leche ya se enfrió un poco ya vamos a a llenar nuestros moldecitos y los vamos a llevar a refrigerar aproximadamente unas 4 horas para que cuajen bien ahora si los vamos a llevar a refrigerar y después ya se los enseño miren ya tengo mis postres aquí ya los saqué del refrigerador yo los dejé toda la noche entonces ahorita los vamos a desmoldar y los vamos a poner en estos capacillos que tengo aquí y les voy a enseñar como ya tengo las manos muy limpias los vamos a ir despegando de aquí de la orillita miren así creo que mis capacillos están un poquito chiquitos pero no importa miren así me mojé tantito mi dedo para que no se pegue tanto abrimos un poquito el capacillo y ahí está miren así es como nos queda y vamos a sacar todos para ponerlos aquí miren así por la orillita miren así por la orillita creo que sí miren así vamos a hacer con todos así quedó este riquísimo postre espero que les guste y que lo preparen la verdad es que es muy sencillo con muy poquitos ingredientes y muy fácil de preparar no se les olvide suscribirse a mi canal no se les olvide suscribirse a mi canal darle like dejar sus comentarios y compartir si les ha gustado este video ahora sí vamos a probar aprovechito la verdad es que queda muy rico y yo sé que a los niños les va a encantar espero que lo puedan preparar nos vemos en un próximo video adiós 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 adiós